Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Santander de Quilichava es uno de los municipios pioneros en el departamento del Cauca, en el cual se instaló un tubo sin necesidad de tener que romper toda la vía. Esa es una tecnología que viene implementando la empresa de aseo en Quilichava para ver qué tan factible es para la comunidad. En Santander de Quilichava se llevó a cabo un proyecto piloto con el cual se pretende modificar la forma en como se instalan las tuberías de alcantarillado sin tener que romper las calles, situación la cual en muchas ocasiones es molesta porque entorpece el proceso de movilidad sin mencionar que en algunas calles, al ser reparchadas, quedan con imperfectos. En este momento lo que estamos haciendo es, vamos a reemplazar la tubería existente de alcantarillado. Este sistema que vamos a implementar es un sistema nuevo, prácticamente es piloto aquí en Santander de Quilichava. El material con el que se está haciendo esta tubería es el material PTF. Ese material es un PVC especial que tiene una composición química adecuada para realizar uniones entre sí sin necesidad de utilizar pegantes adicionales ni uniones como en el común PVC. Entonces, que se calientan las partes de la tubería, se unen de tal manera que quedan monolíticamente. Por eso es que podemos observar este tubo con una longitud de 65 metros. O sea, va a funcionar como solo una pieza. Este tubo tiene la ventaja de qué? De que tú solamente necesitas tus dos recámaras, dos orificios y lo empiezas a anclar de tal manera que no alteras el servicio de la vía, ni tienes que excavar. Solamente tienes que hacer dos excavaciones en los extremos y lo alas completamente. Las instalaciones de este tubo quedan dentro de un conducto existente por el cual se facilita mucho más el proceso. Para poder realizar este tipo de procedimientos se deben cumplir ciertos requisitos como lo son en el que en el área existan pocas acometidas, tal cual como lo fue en este caso donde solo hay dos. Pues es más conveniente donde hayan pocas acometidas porque tú no puedes colocar si hayan muchas acometidas, pero tendrías que para la acometida domiciliaria sí realizar la perforación tradicional de la excavación. O sea, que es más conveniente en tramos largos, sería ideal para tramos largos. Pero igual se puede utilizar en cualquier tipo de sistema, ya sea de agua potable o ya sea de aguas alcantarillado, porque esta tubería cumple con la norma técnica colombiana 382 que garantiza la resistencia a los ataques químicos internos como el instante. Santander de Quilichao es uno de los municipios del departamento del Cauca el cual es pionero con este tipo de instalaciones. Hasta el momento en los planes solo está la instalación de esta tubería sobre la carrera novena frente a la iglesia San Antonio de Padua. Es un proceso que según el ingeniero es más rápido y menos traumático. Todo se mide por la relación costo-beneficio. Porque, a ver, económicamente paralizar el tránsito de la vía tiene unos costos y una incomodidad a la comunidad que también se puede trasladar a cifras si uno quisiera. Pero es un poco más costoso que el tradicional PVC pero el tiempo también es un factor que determinaría la realización de esta inversión. Los operarios dicen que esto se puede demorar solamente 15 minutos el proceso de alar el tubo. O sea, que imagínate, vamos a realizar prácticamente... iniciamos las obras ayer y yo creo que si las cosas salen bien en el transcurso de mañana ya está en funcionamiento otra vez el sistema alcantarillado y la vía no se va a alterar solamente en los tramos, en los extremos. Pero si tú sabes que si vas a excavar y vas a hacer el método tradicional te va a demorar un poco más porque tienes que volver al reparcheo. En este caso no hay que volver al reparcheo de la vía. Es de resaltar que la instalación de esta tubería no implica que la vía no se tenga que romper pero sí es mucho más fácil su disposición que en otros casos porque solo se tiene que romper en dos tramos mientras que en el método tradicional sería toda la vía.